Feliz domingo para todos. Una de las características del final del año litúrgico es el énfasis en el final de la vida humana, sólo que para nosotros ese final, que es la muerte, no es la última palabra sobre nuestra vida. Y por eso también estas lecturas, así como nos hablan de la muerte, nos hablan de la victoria de Dios sobre la muerte. Se nota bien en las lecturas de este domingo. La primera fue tomada del segundo libro de los Macabeos en el capítulo séptimo y el evangelio fue tomado de Lucas en el capítulo 20. Y en ambos casos aparece expresamente la afirmación de la resurrección. El caso de la primera lectura es dramático porque se trata de un tiempo de persecución. Es la época, hacia el siglo II a.C., es la época en la que el imperio llamado helenístico intenta imponer sus costumbres paganas en todas partes. Una de las obsesiones de los imperios es precisamente crear estándares, lograr que la gente se comporte del mismo modo, consuma los mismos productos, repita los mismos eslogans y obedezca a las mismas leyes. Esto es muy frecuente en los imperios y el imperio helenístico no era distinto de otros imperios en este sentido. De modo que ellos pretendían que los judíos dejaran de considerarse especiales y simplemente empezaran a portarse como los demás, como las demás personas, como los demás pueblos y naciones a los que el imperio helenístico había sometido. Pero resulta que los judíos tenían y tienen una muy clara conciencia de que ellos no son simplemente un pueblo más, son el pueblo elegido por Dios. Y el saberse elegido por Dios da una fortaleza muy grande. Además, este Dios que los eligió a ellos y que de la raíz del pueblo judío nos ha dado también a nosotros cristianos el don de la fe, este Dios, digo, es el Dios poderoso, es el Dios creador, es el Dios que está por encima de todos los dioses, por encima de todos los imperios. De hecho, es tan amplio el imperio de nuestro Dios que va más allá de la muerte. Y esa es la idea que aparece con tanta fuerza en la primera lectura de hoy. Aquellos jóvenes judíos eran torturados de una manera absurda, cruel, para tratar de llevarlos a romper con la ley de Moisés. Pero ellos no desobedecieron a Moisés. Ellos permanecieron fieles. Y en medio de sus tormentos hay algo que tenían claro. Y es que el rey, el rey del imperio helenístico, puede mandar en esta vida, pero no puede mandar más allá de la muerte. Por eso, los que creen, los que creemos en la resurrección, tenemos una fuerza nueva. Porque cualquier imperio, cualquier persecución, cualquier tortura, termina con la muerte. Dios no. Entonces, los que creen, los que creemos en la resurrección, podemos decir que lo que perdemos por él, por ejemplo, hasta la misma vida, lo recuperaremos de él, porque él nos resucitará. Esta es una fuerza de fe muy grande. Esta es la fe que tuvieron esos jóvenes. Y seguramente es la fe que también nosotros necesitaremos en los tiempos que vivimos, porque a veces parece que la marginación, la opresión, el ridículo y la persecución están realmente muy cerca. Así que hay que aprender del ejemplo de los mártires, hay que reafirmar nuestra fe en la resurrección y sobre todo permanecer fieles.